Los primeros toques o conciertos de Pong se realizaron en bares pequeños en diferentes sectores de la ciudad. Bogotá Pong es un ejercicio de recuperación de la memoria histórica, audiovisual y musical que se ha generado alrededor del Pong en 32 años que lleva de presencia en la ciudad. Está pensado para ser una serie documental de tres capítulos, cada una abarca un periodo de 10 años. Se sacó el documental Los Podridos 80, que es la primera parte. Este documental abarca el periodo histórico entre 1979, cuando se da la primera mención del Pong en Bogotá, y va hasta 1989 con la disolución de la Pestilencia, que fue el grupo más representativo de esta primera época. Duré como seis meses buscando un guitarrista, hasta que por fin me encontré a Francisco. Él llamó al baterista y yo tenía un amigo en Medellín que se metió de cantante y lo formamos. Esta primera parte tiene como columna vertebral la música y habla básicamente de la llegada, el desarrollo y pues del día a día los primeros jóvenes que se dedicaron a la difusión y a la producción del Pong en la ciudad de Bogotá. Yo llevo desde 1992 interesado en todo este cuento del Pong y traté de tener grupo de música un par de veces, pero realmente lo mío no es la música y sí tenía como ganas de hacerle un aporte al Pong Bogotano, hace parte de mi banda sonora, de la banda sonora de mi vida, entonces yo quería hacer un aporte desde mi quehacer, que este personaje, que esta chica, que fue la que empezó a tocar, que no, que fue esta. Entonces al ver tantas preguntas y tantas incertidumbres alrededor de la historia del Pong Bogotano empecé a manejar la idea de hacer ya algo más organizado. Bogotá Pong como tal no pretende ser la historia oficial del Pong Bogotano, sino pues inicialmente fue mi versión del Pong Bogotano sobre la base de los testimonios de las personas que hicieron parte del Pong en estos primeros 10 años. O sea, inicialmente las casetas eran centros de compra y venta, pero de libre. El colectivo audiovisual Bogotá Pong está conformado por 10 personas, algunas de ellas relacionadas con el quehacer audiovisual, otras relacionadas con el Pong y otras personas que se encuentran interesadas en ambas temáticas. El proyecto nace como un proyecto individual, en el 2008 inició yo la producción de la película, después del lanzamiento pues se acercaron personas interesadas en el tema del documental de la serie y decidí que el trabajo podía pasar a ser colectivo y pues dejar de ser un proyecto individual. ¿Otro personaje que es indispensable en la historia del Pong Bogotano? Yo estoy como cabeza, pero pues digamos que dentro de la naturaleza del proyecto está ser muy receptivo con todos los aportes de los miembros del colectivo. Hemos participado en algunos festivales internacionales y acá en Colombia hemos tenido la oportunidad de mostrarlo en varias ciudades y pues realmente la recepción del público ha sido muy buena, llevamos en este momento aproximadamente 64 funciones, pues de las cuales digamos que el 90% ha sido lleno total, lo cual pues nos da cuenta que es un tema que le interesa mucho a la gente de acá de Bogotá. Trabajos del Pong Global y principalmente del Español, llevando sus incendiarias letras. Inicialmente pues la idea era hacer una sola película que hablara de la historia del Pong en Bogotá, pero esto presentó un problema y era el periodo de tiempo que abarcaba. Pero pues como la cuestión se fue alargando, decidí conformarla por tres documentales, por tres largometrajes, uno Los Podridos 80, el segundo De Generación X y el tercero desde el 2000 hasta la actualidad. Punto, cicatriz, R&P, todo eso. Eso se traía un disco o dos y se vendía el uno y se dejaba el otro para grabarle a los años. Parte pues de la esencia del Pong está ese espíritu independiente y autogestionario. No hemos recibido nunca apoyo ni privado ni público por decisión del mismo colectivo que quiere seguir pues esta cuestión de la autogestión y pues básicamente la forma en la que nosotros recaudamos fondos es con eventos, conciertos que las bandas pues tocan para el proyecto. Toda la gente del Pong ha estado muy pendiente, ¿no? Tanto la gente de los blogs, la gente de los fanzines, la gente de las que trabaja con podcast y todo esto. Duramos un año y medio más o menos en el desarrollo de Guión y todo lo que fue la parte investigativa. En este momento nos encontramos ya en la parte de rodaje. Hemos rodado hasta el momento con miembros de grupos como Devencia Libertaria, Escoria, Ministerio de Vagancia, Anarca, Escomulgados y pues estamos en eso en este momento. La idea pues sí es que la gente nos colabore con lo de las camisetas y pues con estos recursos y lo que se ha recolectado en los conciertos es que estamos desarrollando el proyecto. Ha sido pues sorpresivo realmente para el colectivo, el interés de la gente, tener teatros llenos, que se queden 100 o 200 personas por fuera en cada función, pues realmente es algo que nos sorprende mucho porque pues realmente el proyecto yo lo hice sin muchas pretensiones. Queremos invitar a los amigos de Sistema Sonoro a que sigan el proyecto Bogotá Punk en las redes, en Facebook nos pueden encontrar como Bogotá Punk Película y en Google también pueden encontrar nuestra página donde encontrarán pues toda la información acerca del proyecto, de los diferentes subproyectos y el material filmográfico del colectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!